hoy día estar esa noche gente de youtube hoy les traigo este vídeo porque les había comentado en un vídeo anterior que iba a ver un poco más lo que son los cambios dentro del juego y bueno justamente ahora estoy en lo que es el registro de cambios en el foro del de pokemmo y bueno voy a comentar además ya estamos hoy día creo que se va a lanzar ya el el pts de lo que es la región de signo que es la región de la cuarta generación de pokemon de las versiones diamante perla y platino así que bastante bien que ya hayan decidido lanzar la esta región bueno voy a comenzar hablando sobre los cambios algunos agregados que van a ver son los efectos fuera de combate de algunas habilidades que hasta el momento no estaban disponibles como por ejemplo cute charm que vendría siendo gran encanto y bueno está bastante bien que hayan decidido agregar más este efecto fuera de combate de más habilidades bien ahora aquí dice lo que dice aquí es que sincronizar sincronizar en una habilidad que fuera de combate lo que hacía era si tú tenías por ejemplo un gardevoir modesto primero entre equipo había un 15 por ciento de probabilidad de que el pokemon salvaje que te encontraras tuviera la naturaleza que tenía ese gardevoir por ejemplo como dije modesta así que bastante bien para los que para lo que es la crianza ya que influye bastante lo que es la naturaleza en esa parte así que me parece bastante bien que le haya aumentado el porcentaje de chance de encontrar un pokemon de la misma naturaleza con la habilidad sincronía han agregado una categoría de objetos en lo que es nuestra en lo que es nuestra mochila nuestro inventario que va a ser objetos desechables o piso yo que es objetos consumibles ya que este este agregado puede ir de la mano con el cambio que hicieron en lo que es el huevo suerte y la moneda muleto que ahora van a ser objetos consumibles bueno el siguiente cambio que va a haber todo objeto en nuestro inventario tiene tiene su información pero en lo que son las pokeballs han añadido a esa información lo que es el la probabilidad de captura que tiene cada una así que también está bastante bien van a implementar cambios en lo que es la pokédex por ejemplo aquí dice que se va a agregar una categoría llamada sin categoría para los pokemon que estén por debajo de de los que estén en la categoría n u que es never use it y bueno también bastante interesante que hayan agregado una categoría por debajo de never use it no se esos serían vendrían siendo los pokemon olvidados de la franquicia creo yo bueno el segundo cambio que va a haber en lo que es la pokédex es que se va a poder ver ahora las las habilidades que tengan los pokemon ya que si nos íbamos a la pokédex solamente podías ver había bastante información sobre los pokemon pero no se podían ver las habilidades que podía llevar cada uno habilidad 1 habilidad 2 o habilidad oculta en caso las implementen así que también está bastante bien dice la lista de movimientos va a ser más usable bueno supongo que van a agregar más detalles a lo que son las la lista de movimientos de cada pokemon así que así que está bien aquí algunas reglas para lo que son los desempates en combates contra otros contra otros jugadores en pvp bueno dice aquí cuando el tiempo de 60 minutos ya concluye la victoria de los combatientes se va a decidir de acuerdo a las siguientes situaciones y la primera es más miembros vivos en el equipo o sea que si yo por ejemplo estoy combatiendo contra otro jugador y yo tengo 5 pokemon vivos y el 4 la victoria va a ser para mí mayor porcentaje agregado a los miembros del grupo esto es algo que no entendí muy bien no sé muy bien cómo funciona el pvp aquí en pokemon incluso no sé no sé no soy un experto en lo que es el pvp en lo que es pokemon tampoco así que no entendí muy bien esta parte de aquí así que voy a pasar al siguiente punto dice mayor mayor puntos de salud agregados en lo que son los miembros del equipo bueno aquí a lo que se refiere es que se va a hacer una suma total de los puntos de salud que tengan cada uno de tus pokemon en caso tu tengas 5 y tu rival tenga 5 si tu equipo hace una suma total de puntos de salud mayor a la de tu rival la victoria va a ser para ti y lo mismo va a ser para los pps los puntos de movimiento va a ser lo mismo ya que se van a sumar también todos los pps de todos los miembros del equipo para sacar un total y si tu total es mayor que el del rival vas a llevarte la victoria así que está bastante bien también acá habla sobre el tiempo límite que va a ser en modo torneo obviamente va a ser va a haber tiempo límite de 60 minutos por defecto pero estos esto no se va a aplicar para lo que son finales semifinales o cuartos de finales en un torneo en un torneo grande por así decirlo supongo yo que el tiempo en las finales semifinales o cuartos de finales va a ser el tiempo libre no lo se bueno aquí algunos otros cambios que podemos ver es el soporte en android de este juego se ha eliminado o se ha removido el soporte para lo que son las versiones x86 de android ya que según esto esta versión es algo que afecta a muchos a muchos teléfonos a muchos móviles y bueno afectan lo que es la emulación de de lo que es este juego en lo que es android así que han decidido removerlo otro a ver otro cambio aquí es que a la hora de por ejemplo tú instalas el juego el cliente o sea el el juego te va a pedir que selecciones tú el idioma que vas a utilizar dentro del juego o así que está bastante bien también eso se van a han hecho aquí un cambio interesante lo que son los nicknames dentro del juego los nombres de los jugadores bueno no se van a permitir los los caracteres demasiado repetitivos y el mismo juego los va a rechazar por ejemplo a la hora de crear tu personaje si pones demasiados caracteres repetitivos se van a te van a te lo van a rechazar automáticamente así que ya no se va a poder hacer eso y bueno llegamos a lo que es el balance a ver el primer punto del balance dice que las habilidades los efectos fuera de combate de las habilidades no se van a poder utilizar si el primer pokemon de tu equipo está debilitado por ejemplo tú tienes un pokemon que se yo con cuerpo y ama por ejemplo un volcarona está primero en tu equipo pero está debilitado el el efecto fuera de combate de su habilidad ya no se va a activar y de lo que había hablado ya en un video anterior que es el huevo suerte y la moneda muleto que ahora van a ser objetos consumibles que es un cambio que a muchos a muchos no les ha gustado sin embargo para compensar el el efecto significativo que ha tenido este cambio dentro del juego lo que han hecho es estaba comentando con algunos miembros de mi equipo estaba comentando que ahora la probabilidad de que te salgan estos objetos es mayor ahora así que también es es una buena forma de compensar el de compensar el efecto de este cambio dentro del juego bueno van a haber dos tipos de huevo suerte va a ser el normal que te va a dar un agregado de 100% de experiencia y va a durar una hora y el huevo suerte pequeño que solamente te va a aumentar un 50% de experiencia y solamente va a durar 30 minutos o sea la mitad como les decía han aumentado la la aparición de estos de estos huevos suerte y de la moneda muleto también creo aunque aquí aquí no dice pero supongo yo la moneda muleto va a sumar solamente 50% de dinero en lo que son combates contra NPCs o gyms y va a durar una hora igual el Luke Incense que vendría siendo lo que es el incienso duplo que tenía un efecto a la hora de equiparlo en nuestro Pokémon lo que hacía era duplicar las ganancias de dinero que teníamos cuando derrotábamos un NPC o formábamos un gyms también y bueno ese efecto secundario ya no va a estar activo ya que este efecto lo va a tener como vimos aquí en la moneda muleto así que para lo único que va a servir este incienso duplo va a ser nada más para conseguir un huevo de de Happiny huevo de Happiny a la hora de criar Chansey y y Blizzies ahora dice los consumibles solamente solamente se van a solamente se va a consumir el tiempo de estos objetos mientras esté en línea o sea si estás en línea se va a ir consumiendo a la hora de por ejemplo una moneda muleto pero si te desconectas ese tiempo va a paralizarse lo cual también está bastante bien aquí un tema del que no puedo comentar mucho porque no sé no sé nada sobre este tema de lo que son las vallas yo no soy de yo nunca he sembrado vallas nunca he vendido lo que son vallas o semillas pero bueno por lo que por lo que hay aquí han bajado el precio de las vallas lo que dice aquí es que las semillas que ganemos de las vallas ya no van a ser intercambiables y su valor va a bajar a cero su valor de venta bueno me imagino que a los jugadores que hacían que tenían esta modalidad para conseguir para formear dinero en el juego ya no se va les va a perjudicar un poco si es que no les perjudica bastante y bueno en lo que a mi respecta no 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 me perjudica ya que no utilizaba yo este método bueno pasamos al siguiente punto que es frizz frizz es la habilidad cacheo que es una habilidad que tienen algunos pokemon para ver que objeto llevaban por ejemplo los pokemon salvajes o los pokemon del rival en un combate y bueno básicamente lo que va a pasar aquí es que el pokemon que tenga esta habilidad no va a poder ver el objeto que tenga los pokemon salvajes solamente los pokemon salvajes ya que en combate esta habilidad va a tener el mismo efecto el efecto de siempre sin embargo contra pokemon salvajes no se va a poder ver que objeto tienen o sea si te va a decir que el pokemon salvaje tiene un objeto pero no te va a decir cual así que eso también va a afectar a los que farmeaban objetos por ejemplo específicos como son las piedras eternas las pepitas etc ya que ahora va a ser más tedioso farmear estos objetos lo cual también viene mal y bueno voy a pasar a lo que es el siguiente punto lo que es el balance a ver si en la torre lavanda había un punto de curación que yo utilizaba en lo personal me servía bastante porque yo iba a la torre lavanda a cazar lo que son ghastlies y bueno cuando se me acababan los pep yo llevo un pokemon con espora para cazar ghastlies cuando se me acababan los pep del espora me iba al punto de curación y me restauraba los peces perdidos y bueno también los peps pero ahora ya no va a restaurar los peps solamente va a restaurar los puntos de salud y va a restaurar el estado que tenga nuestro pokemon a la normalidad pero los peps ya no los va a restaurar lo cual a mi en la persona si me perjudica porque ya no voy a poder se me va a ser más complicado por no decir imposible capturar este cazar ghastlies en la torre lavanda así que así que bastante mal el último el último punto del balance es los encuentros con los shinies ahora dice que mínimo cada shiny que nos encontremos va a ser uno por treinta y uno o uno por treinta así que bastante bien bueno ese cambio lo veo bastante bien y pasamos a lo que sería la tienda de la tienda de regalos a ver no de esto tampoco no puedo comentar mucho ya que aparte de que no uso esto no nunca he utilizado la tienda de regalos para nada y bueno eso pero bueno le voy a decir lo que dice aquí y bueno dice que los reward points que sirven para comprar en esta tienda ahora va a ser va a estar disponible en vouchers estos vouchers van a ser intercambiables estos vouchers van a ser intercambiables y van a ir en cantidades de cien quinientos y mil reward points y aquí último dice que los reward points que obtengamos de los vouchers no van a poderse usar para comprar otros vouchers de reward points eso es lo que dice aquí bastante bastante redundante pero es lo que dice y bueno ahora voy a lo que es la solución de de bugs a ver este primer punto es bastante complicado de explicar ya que que bueno ese es han hecho un nuevo cálculo en lo que es el daño que van a causar por ejemplo los movimientos en en combates han hecho un recálculo por así decirlo de este del daño y este es un tema un poco complicado de explicar no voy a entrar en detalles porque si entro en detalles me voy a alargar demasiado y bueno más bien si quieren que traiga un video aparte sobre sobre este este punto sobre este cambio déjenme un comentario en el video así que bueno me dejan un comentario para para que me digan si quieren que traiga un video aparte sobre este punto de aquí y trae y haré un video sobre esto explicando más a detalle este punto de aquí ya que es bastante complicado ahora una curiosidad que he encontrado aquí y que la verdad me sería algo una implementación bastante buena para mi gusto sería bastante buena esta implementación sería la inclusión del espadachín místico Keldeo que es un Pokémon que en lo personal me gusta bastante como podemos ver aquí dice Secret Sword Secret Sword no bueno Secret Sword no va a tener la penalidad de la quemadura lo que hace la quemadura es bajar el ataque del usuario del que está quemado a la mitad pero este movimiento no va a tener esa penalidad y que movimiento es Secret Sword bueno en español la versión español de Pokémon Secret Sword es Sable Místico y Sable Místico es un movimiento que solamente puede aprender Keldeo solamente él nadie más ahora ahora lo voy a poner este Pokémon de aquí puede que lo implementen la aparición de este Pokémon en Pokémon MMO lo cual sería brutal la verdad puede que lo pongan como un Pokémon legendario que se puede capturar el igual que Mewtwo y Rayquaza lo cual estaría bastante bien yo sería el primero en apuntarme para ir a aquí capturar a este Pokémon y bueno este es el único Pokémon que puede aprender puede aprender Sable Místico no hay otro y por lo cual me parece bastante curioso que hayan puesto el nombre de esta habilidad aquí en los cambios del juego y más aún en lo que son arreglos de bugs por lo que yo tengo entendido Keldio no ha aparecido para nada en el juego así que podría ser una posible confirmación de este Pokémon ahora en Pokémon MMO luego de que salga la región de Sino luego de que ya hayan implementado todos los cambios a lo mejor añaden a este Pokémon lo cual estaría bastante bien y bueno ya que hablé sobre eso que es una curiosidad bastante interesante voy a seguir con los siguientes puntos aquí voy a hablar sobre los puntos más interesantes o los que me parecieron más interesantes para no alargarme tanto ya que son bastantes y bueno a ver vamos a ver y bueno algo que no entendí aquí es el efecto que va a tener Endeavor que es esfuerzo lo que hacía este movimiento es que si tú por ejemplo tenías 14 PS o sea te habían bajado los puntos de salud a 14 lo que hacía este movimiento era si tu rival tenía un Pokémon con no sé 200 de PS igualaba el PS de ambos así que ambos quedaban a 14 es un ejemplo pero aquí lo que dice es que el el que ejecute este movimiento no va a recibir daño si el si el Pokémon del rival si los PS del Pokémon del rival excede el el del nuestro pero no entiendo muy bien esto yo que recuerde esfuerzo no no era movimiento que nos hacía daño a nosotros así que no entiendo muy bien ahí ahora dice Shell Dust que es polvo escudo dice va a afectar ahora lo que es el retroceso al parecer lo que pasaba era que el retroceso afectaba a los Pokémon que tenían polvo escudo pero ahora no no va a suceder esto el retroceso ya no va a afectar a este a esta a los Pokémon que tengan esta habilidad como por ejemplo con el movimiento sorpresa o o este algún otro movimiento que puede hacerte retroceder es una especie de de habilidad como la de foco interno así por así decirlo así que está bastante bien ahora vamos a ver Light Screen pantalla de luz y reflejo ya no reducirán el daño a cero no sabía que no sabía que este par de movimientos reducirán el daño a cero bueno según este según este según lo que van a solucionar aquí es que ya no va a suceder eso ya no van a reducir el daño a cero cual bueno está bastante interesante no sabía eso ahora vamos a ver Assist a ver también es interesante el el movimiento ayuda ya no va a a invocar movimientos que es a ver Bestow no recuerdo que era Bestow Rage Powder es este polvo ira pero Bestow no recuerdo que movimiento era así que lo voy a buscar aquí ofrenda ok lo que va a hacer es ayuda ya no va a poder invocar movimientos este par de movimientos que son ofrenda y polvo ira así que es también un arreglo bastante interesante Magic War bueno lo que dice aquí es que Muro Mágico por ejemplo un Reuniclus con Muro Mágico no se va a ver afectado si un Pokémon de tipo fantasma rival utiliza lo que es Maldición ya que lo que hace el Maldición en un Pokémon de tipo fantasma es que se resta PS y a nosotros nos va restando puntos de salud por turno pero esto ya no les va a afectar a los Pokémon que tenga Muro Mágico como por ejemplo Reuniclus así que está bastante bien otra cosa interesante que encontré por aquí es esto y es que Giro Rápido no va a tener su efecto que es el de remover lo que son las trampas rocas púas etcétera de tu campo cuando ejecutas este movimiento si el el que utiliza este movimiento muere por muere en el mismo turno o sea si se debilita en el mismo turno y ponen de ejemplo aquí lo que es el Rocky Helmet que es el casco dentado a ver para dar una idea más clara es por ejemplo si tienes un Tor cual que utiliza que tiene Giro Rápido y está supongamos a dos puntos de salud si utiliza Giro Rápido y el Pokémon rival tiene el casco dentado el Tor cual va a morir en ese mismo turno y el efecto de Giro Rápido no se va a dar o sea que no vas a poder eliminar las trampas rocas ni las púas ya que Tor cual ha muerto en el mismo turno que ha utilizado Giro Rápido lo cual está bastante interesante bastante interesante la verdad otro otro cambio que bueno otro arreglo que me pareció interesante fue este de aquí que según esto los movimientos que son contraataque manto espejo y represión metal fallaban contra un Pokémon que tenía por ejemplo el Velo Arena y estaba en Tormenta de Arena lo cual es bueno es bastante interesante ahora ya no va a suceder eso o sea si por ejemplo yo tengo un Cactur con Velo Arena utilizo Tormenta estoy en Tormenta de Arena y golpea un Pokémon y este utiliza contraataque manto espejo o represión mental estos movimientos no van a fallar o sea ese 20% de evasión que se le sube al Cactur con Velo de Arena no se va estos movimientos lo van a ignorar por completo así que también bastante interesante vamos a ver ya aquí este también este también es bastante interesante es Zapsipper que es herbívoro la habilidad herbívoro han solucionado lo que es cuando por ejemplo el Pokémon rival usaba lo que es Spora por ejemplo aquí pone el ejemplo Spora en nuestro Pokémon que tenía la habilidad herbívoro se veía beneficiado de de este movimiento lo que hace herbívoro es potenciar los ataques de tipo planta cuando te pegan con un ataque de tipo planta pero esto ya no va a suceder ahora solamente lo que va a ser movimientos de estado como por ejemplo Spora paralizador etcétera contra un Pokémon que tenga la habilidad herbívoro es solamente no afectarle nada más no va a potenciar sus movimientos ni nada lo cual también está bastante bien vamos a ver que otra cosa interesante encontramos por aquí la cláusula de evasión y auto KO que va a ser a ver bueno esta cláusula lo que dice aquí es que si violamos alguna de las cláusulas que nos ponen en el modo torneo y una de ellas es la cláusula de evasión usando por ejemplo el movimiento reducción lo que va a hacer es que ese Pokémon que utilizó reducción va a perder por completo todos sus PPs se va a quedar sin PPs así que para los que quieran pasarse de listos en combates en modo torneo usando reducción van a tener esta penalidad lo cual está bastante bien vamos a ver eso también me pareció bastante interesante y es que dice había un problema que había un problema que cuando por ejemplo un Pokémon un Smirgol que supongamos que es más rápido que un Skarmory utilizaba a Negar y el Skarmory pasaba a ser tipo agua sin embargo si este Skarmory usaba respiro lo que va a pasar es que se va a deshacer de este cambio en su tipo y va a regresar a ser tipo acero acero volador este era un un problema que ya han solucionado ahora lo que va a pasar es que si tú utilizas a Negar contra un Skarmory aunque utilice respiro va a seguir siendo del tipo agua lo cual está bastante bien a ver vamos a ver eso también está bastante bueno han agregado problemas con los botones en lo que es la versión de Android del juego lo cual está bastante bien bastante bien la verdad en lo personal como voy a estar también subiendo contenido desde el celular me conviene bastante que hayan arreglado cosas en lo que es la versión Android del juego vamos a ver que más uy eso también está bastante bueno las gemas misteriosas ahora se van a poder se van a poder convertir más de una a la vez yo había hecho una guía de cómo cambiar el poder oculto de nuestro Pokémon y bueno cuando quise convertir las gemas misteriosas en gemas de diferentes tipos bueno solamente se podía una a la vez ahora se van a poder se van a poder más a la vez yo espero que se puedan las las 5 de una vez así que está bastante bien vamos a ver y bueno no hay nada más interesante aquí vamos a ver oh aquí también ah esto de aquí algunos tenían un problema a mí me pasó esto una vez y es que a veces yo configuraba el juego a a unos cuadros por segundo específicos pero excedía estos cuadros por segundo así que este han arreglado eso lo cual también está bastante bien vamos a ver vamos a ver bueno esos son los cambios más interesantes que he podido ver aquí en las últimas actualizaciones que van a ver aquí en las últimas actualizaciones ya que aún aún todos los cambios no se han implementado aún la región de sí no falta también por por implementar así que bastante bien me pareció de verdad bastante interesante lo del sable místico y de la posible aparición de Keldio no lo sé tal vez me esté equivocando pero ojalá y de verdad pongan a este Pokémon en el juego y bueno eso sería todo por este video espero que les haya servido esta información para saber a qué nos estamos enfrentando en las nuevas actualizaciones que van a venir al juego y bueno si es así denle like compartan suscríbanse a mi canal déjenme un comentario para saber si quieren tal vez que explique lo que es el cálculo de daño que va a haber ahora dentro del juego o o si lo dejo así nomás ya que va a estar eso sí va a ser un poco largo de explicar y bueno déjenme un comentario activen la campana para recibir las notificaciones de los videos que vaya subiendo y bueno hasta la próxima que va a estar y bueno que va a estar Gracias.